Bueno, ¿cómo le va? Estamos robando en la cámara al nene para que se vea bonito, pero tengo que tomar la amiga para allá y en realidad la cámara está acá. Aún así, se ve bastante bien, ¿no? Yo creo que amerita el robo. Hoy se me ocurrió, hace tiempo que lo vengo pensando, ¿por qué no? En vez de reaccionar a una canción de este enorme artista que ya ha pasado varias veces por el canal, ¿por qué no ver una entrevista de él, no? ¿Por qué no ver una entrevista inclusive de más grande, ya consagrado? ¿No qué es mejor? ¿Por qué de repente no ver una entrevista prácticamente inédita? Bueno, como le decía, ¿por qué no ver una entrevista inédita de este enorme intérprete, cantante, bla, 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 bla? Como ya han dicho muchos de ustedes, ¿no? En vez de pulmones, tenían compresor. Para los que no lo conocen, Antonio Molina es como un referente vocal en lo que respecta a la península ibérica, ¿no? O sea, malagueño, tantos artistas que descienden de él y han aprendido de él, ¿no? Y en una de esas últimas entrevistas, esta en el año 1992, casi una de las últimas, ¿no? Conducido por Consuelo Berlanga, como dice ahí, Berlanga, guau. Vamos a ver, 19 minutos durante la entrevista. Espero que... Espero que aquellos que, bueno, que gustan de Antonio Molina, lo disfruten, ¿no? Por eso del homenaje. Yo voy a pedir que pasen Antonio Molina, Ángela, bienvenidas. Un estudio chiquito, gente, poca gente. Un aplauso cerrado, ¿no? Un día, me pedía un poquito de tiempo antes de empezar a hablar, porque Antonio se fatiga. Ya saben ustedes que necesita el oxígeno. Dame la mano, Antonio. Que necesita el oxígeno, pero él está feliz. Está... O sea, no sé las condiciones médicas que él tendría, pero seguramente esa estatura tendría poca, complicado, una cosa de loco, ¿no? El tipo que más tiempo duraba haciendo una nota, cerca del minuto, casi, llegaba a sus... casi que a sus últimos días con problemas pulmonares, ¿no? Es un optimista. Es un hombre fuerte y ha querido estar aquí. Yo se lo agradezco muchísimo. Antonio, yo te voy a decir algo que me han dicho tus amigos. Me pasó lo mismo a Sandro. Sandro también era... Eso que dijiste tú, de que un mal toro te había cogido, que tenía ganas de hincarte los cuernos y que... Me ha cogido bien por la faja, bien. Pero, yo te voy a decir lo que me ha dicho un amigo tuyo. Sí, sí, todavía está. Me ha dicho, me quedé con las ganas de decirle, Antonio, ese toro no te va a coger, esos cuernos no se van a meter en tu cuerpo, tú vas a ponerle las banderillas, tú vas a ponerle la espada y vas a salir por la puerta grande, Antonio. Eso lo ha dicho un amigo tuyo, que además creo que está aquí, al que luego verás. Y yo te digo lo mismo, Antonio, pero lo primero, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, nada más que con la insuficiencia... O sea, estamos hablando de que tiene la voz bien. Eso es lo más injusto de todo. La voz la tiene intacta porque no habla. Con una voz... Como cuando estás fatigado, cuando estás con problemas pulmonares, tendés a tirar mucho aire por la voz. Tiene la voz clarita, nítida, se fatiga, nada más. Ni menos. No tengo más remedio que una enfermedad que me han mandado. Pero a mí me han dicho... Tengo que llevarla con toda la consecuencia. A mí me han dicho, Antonio, tus amigos, me ha dicho la gente que ha trabajado contigo, todo el mundo ha coincidido en que eres un hombre optimista, que eres un hombre que sacas la fuerza de donde no la hay. Y que eres un hombre que jamás te has venido abajo, Antonio. Nunca, nunca. No te vas a ver. Y estoy abajo, ¿eh? Hombre, es que así es como debe ser. Y estoy abajo. Pero yo sé... Yo sé que tengo esta enfermedad venosa, pero sé que la tengo que llevar. Yo, yo... Bueno, hay una admiración notoria por parte de la entrevistadora, ¿no? Bueno, yo sé algo más. La llevo con una fe enorme. No le tengo miedo a ninguna. No, pero es que además tú tienes una enorme suerte, Antonio. Tienes la suerte de tener a tu lado a una mujer como Ángela, que te adora, ¿eh? Y que te cuida muchísimo. No llores, mi amor. No, no, vamos a ver. Un momento, un momento, un momento. La verdad. Dios, qué chido. Bueno. Mi amor. Eso soy yo mucho. Bueno, vamos a ver. Esto es muy sencillo. Son dos personas optimistas. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Les gusta tener siempre la sonrisa ante los demás. Qué fuerte, cielo. Sois optimistas. La vida merece la pena. Estáis enamorados a pesar de los años. Tenéis ocho hijos maravillosos. Ocho hijos tiene el tipo. Tenéis una vida de éxitos por delante. Una vida de cariño, de amor. ¿Qué más se puede pedir, Ángela? Yo sé que tú eres una mujer fuerte. No sé. No tanto. No tanto. Procurar de arrancarle la vida a lo que tenga de bueno y llevarlo para adelante, que merece la pena. De luchar por la vida. Antonio, tú eres un hombre que has conseguido lo que has querido. Tú has conseguido lo que has querido. Sinceramente. Bueno, yo si no hablo mucho es para que disfrutemos de la entrevista, ¿no? Yo soy Molina con nueve años. Con menos. Con ocho añitos. Ya iba por la vida ganándose los cuartos. Fue cambiando de profesión. Fue haciendo distintas cosas. Pero él quería llegar a ser algo. Quería llegar a ser alguien en la vida y lo consiguió. Se salió con la suya. Tú siempre te has salido con la tuya, Antonio. Es verdad. Lleva razón, sí. He sido un hombre de mucha suerte. Y la tengo aún con esta enfermedad. Porque tengo la suerte de tener una gran mujer, unos grandes hijos, doce nietos lindos. Y además que me adoran todos igual que yo. Yo que he luchado por ellos como un loco. Sinceramente. Y el público está diciendo que también te quiere, Antonio. Ya lo sé que me quiere. Son muchos años de esfuerzo. Y además todo esto lo debo a vosotros. Todo lo que soy yo lo debo a vosotros. No me ha hecho nadie nada más que vosotros. Son muchos años de esfuerzo, digo yo. Muchos años de sacrificio. Muchos años de dejarse la piel encima de un escenario. Eso la vida lo paga al final. Porque la vida se cobra todo. Sí, es verdad. Sí. Se paga todo. Se paga todo. Pero se paga... Bueno, está. Por lo menos es válido el tema del homenaje en vida, ¿no? Generalmente los homenajes se hacen después de que muere el artista en el olvido. Y bueno, ahí le hacemos un homenaje. Bueno, murió fulano. Pero vamos, que lo llevo con una resignación enorme. Hombre, lo único que es un poco durillo es lo de... Es duro, yo sé que... Pero bueno, lo único que necesitas es una botellita. Según me han dicho los médicos, puedo durar. Claro que sí, Antonio. Mira, te lo voy a poner muy fácil. Tú lo único que necesitas en la vida es esta cosita que tengo yo aquí, que me la ha traído por si acaso. Sí, ahora mismo no me hace falta, pero... No, si te hace falta... Si me hace falta, me lo pongo. No dudes en pedirla. Pues mira, amor, que me perdonáis, pero... Claro, yo me la maleta en el tema del oxígeno, ¿no? Que... que sale de mano... Muy fumador el tipo, muy... Antonio Molina, es que depende... De lo demás me encuentro fenomenal. Fenomenal de todo. Lo único que tengo es esto, la insuficiencia respiratoria. Claro. Está más guapo, está más guapo. A veces pasa, ¿no? Cuando en ciertos momentos de la vida te fumás y fumás y fumás y no te afecta la voz, pensar que te podés dar duro. Y bueno... Porque yo estaba trabajando con usted. Y quiero ser pelo blanco, que era lejos como el mío. ¡Lanco! ¡Viva su herida! ¡Viva su herida! ¡Viva su herida! ¡Viva su herida! Muchas gracias. Vamos a ver. Ya me he quedado a mi ser. A lo que Dios me... Ya no llevo nada de... De mencunque ni nada. A lo que Dios me ha dado ya lo que llevo. Y ya lo que tengo que arrastrar... Ángela, yo sé que en la vida has sido celosa, lo sé. Nunca has tenido celos de las mujeres. Pero yo no sé si lo estás teniendo hoy de estas señoras que le están diciendo estas cosas tan bonitas a Antonio. No, yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque veo como le queréis y estoy muy acostumbrada a que le quieran. Porque la verdad es que le quiere mucho todo el mundo. Y ahora que está un poco malo lo está demostrando a todo el mundo. Llamando y llamando y con un amor y con un cariño que... Pero es muy agradable verlo así tan cerca. Estoy contenta. Ángela, ¿dónde está el secreto de vuestro amor, de vuestro cariño, de vuestra lucha, de vuestro achuchón diario? ¿Dónde está ese secreto? Yo no sé si hay algún secreto, pero yo creo que el único secreto es el de amor, ¿no? El amor hace milagros. Y pues eso, hizo el milagro con 14 y con 18 años que teníamos y ya hasta ahora ha seguido. Porque los milagros son para siempre. Entonces, pues ese fue un milagro y es para siempre. Muchas gracias, amor. Muchas gracias, dice. Y yo... Pero si es que son como dos pipirolos. Son como dos niñitos que podían estar en el parque dándose achuchones detrás de un árbol para que no lo que hacen los demás. Estoy enamorado, de verdad, verdaderamente de mi mujer. Ya lo dije anteriormente, de mis hijos y de mis nietos. Y de la vida. Y de la vida. De lo que me ha dado el amor. Y de los ex. Soy muy agradecida. Aunque me pasara lo que me pasara, doy por la vida con orgullo. ¡Un aplauso! Antonio, ¿por qué todo el mundo? Además, yo lo he oído alguna vez que decías. De la buena gente se aprovecha a los demás porque los malos ya saben que no pueden ir con ellos. ¿Por qué todo el mundo? Bueno, ¿por qué todo el mundo? Qué tontería. Si todo el mundo coincide, pues será porque será una verdad como un templo. Todo el mundo dice, Antonio, que eres una bellísima persona. Todo el mundo. Y no me he encontrado a nadie que me haya dicho, pues bueno, sí. Sinceramente, he sido muy bueno con la gente. He perdido siempre de mis derechos por hacer humanidad. Y has sido un hombre que lo has dado todo sin esperar nada, Antonio. Sí, no he esperado nunca nada. Pero lo he dado todo y además estoy dispuesto a darlo hasta que me muera. Y no está mal decirlo, ¿eh? No está mal decirlo, ¿eh? Un día y otro y otro para coger una maletita, meter tu traja submarino como el que llevas hoy, meter tu cepillo de dientes que no te olvidabas nunca, meter tu maquinilla de afeita y a zumbar de un pueblo para otro. ¿Cuántos kilómetros hay en ese cuerpo, Antonio? Unos cuantos millones. ¿Cuánta fatiga? ¿Cuántas fatigas? ¿Cuántos sudores, supongo? ¿Cuántos sudores? ¿Cuántos sitios malos aún llevando dinero en el borde? ¿Y cuánta nostalgia? ¿Cuánto frío y cuánta lucha tan fría y tan... ¿Y cuánta nostalgia? Pero yo sé por qué aguantabas eso. Tú soportabas todo eso porque sabías que alguien te esperaba en casa, ¿verdad? Claro. Tú sabías que alguien te esperaba en casa. Yo tenía una voz maravillosa que no se podía quedar en casa. Esa voz había que llevarla a todas partes. Pues mira, ahora os pido que os comportéis como dos pipirolos. Que os juntéis un poquito más. Que os cojáis esa mano, que os cojáis esa mano, que os cojáis esa que teníais cojada. ¿Qué pipirolos? Yo la suelto a la de Antonio porque te tiene aquí. ¿Eh? Porque yo quiero que escuchemos una canción, un fandanguillo creo que. Antonio, que tú le compusiste a Ángela cuando estabas en Buenos Aires, cuando estabas lejos de ella. Ah, sí, ¿verdad? Y que tanto en falta la echabas. Eso lo hice yo a mi mujer. Por la distancia se lo hice. Pues vamos a pegar la oreja y vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Y claro, si es una poronga. No hablo de Marí pronto. O sea, mira lo que era y estoy hecho pomada. O sea. Todas las emociones juntas, ¿no? O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. O sea, mira lo que era y estoy hecho. Abrir el corazón a la gente que se lo merece, de verdad. Bueno, vaya. A mí es que me cuesta trabajo a veces. Seguís, ¿eh? Me cuesta trabajo. Mira, ahora mismo, como a mí no me sale nada, yo tengo otra sorpresita. A lo largo de la semana... Qué rico eres, Antonio. A lo largo de la semana hemos tenido aquí a un hombre que ha hecho nuestro pequeñito homenaje, la mejor forma de hacer un homenaje a alguien es, pues, abrir las puertas y que se vea lo que ha hecho. Antonio, no podíamos hacer una película aquí dentro porque era muy complicado, pero sí podíamos traer sus canciones para que ustedes sintiesen lo mismo que estábamos sintiendo nosotros en el estudio. Yo creo que ahora lo que debemos hacer es seguir vibrando con Antonio Molina y la mejor forma de hacerlo es lo que hemos hecho el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Es pedirle a Juan Ramón Fuentes que entre. Lo tenemos aquí. Ven para acá, Juan Ramón. Juan Ramón Fuentes. Vas a saber yo quién es. No te levantes, Antonio. No te levantes. Ven para acá, Juan Ramón. Juan Ramón es un hombre que a lo largo de la semana ha ido cantando algunas de las canciones de Antonio Molina. Al principio venía muy nervioso y yo creo que sospechaba que este iba a ser el día en el que más nervios iba a tener porque venía al maestro, a la figura delante. Pero yo sé que va a echar toda la... Jodido, jodida situación, ¿eh? Ustedes pensaban que lo que poníamos era un disquito, eso que se llama playback, nuestro argot, y que la voz que salía de esta garganta pues salía de un disco, ¿no, señores? Él canta a pleno pulmón. Canta en directo. Así que yo le voy a pedir a Juan Ramón Fuentes que se ponga ahí en medio y que nos cante una vez más una de las canciones de Antonio Molina. Yo quisiera dar caso a este gran amigo Antonio, que ha sido lo más grande que ha habido. Muchas gracias. Buenas, magras. Buenas, magras. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. Cómo lo mira Antonio, ¿eh? Cuidado. Pítale mi graciosa, como una rosa de frío. Ay, ay, ay. Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti. Sí, sí, sí. A ver. Cruzando la manzarena Con ella pedí adiós Que lejos te iba quedando España en mi querer Adiós, le pido llorando Que pronto Te vuelva a ver Como una rosa incendía Sí, sí, la mujer está menos Menos contenta que Antonio, mi amada Adiós, mi España Quería Pa' ti Canto mi canción Que al darte mi despedida Y el beso Y esta vacía Mi España Tierra quería Pa' siempre a día Bien, bien, pero fue claro Falta la dulzura Falta esa tarsura Falta Se está como dando un examen, viste Desde entonces Tampoco es fácil Para el intérprete Muy bonito Gracias, José Ramón Gracias por toda esta semana, eh Muchas gracias Gracias, Nobel, Nobel Pasa a correr Estoy tan feliz de que hayáis venido Estoy tan contenta de que estéis aquí Muchas gracias Me ha hecho tan feliz No sabes cuánto te la agradezco Abrir nuestra casita Para que entraseis vosotros Eh, don Antonio Venga usted por acá Ángela Te quiero Gracias por venir Y gracias por cuidar de él Gracias a ti Que me cuida mucho Antonio, gracias Y sabes que siempre vas a estar aquí dentro Nuestro corazoncito Muchas gracias Gracias por venir Gracias por venir Y en Peñas Y en Peñas y tal Pero Yo creo que habría que quedarse con esta imagen ¿No? En arriba Un homenaje en vida Que es la mejor forma de De reconocer el trabajo de un artista A veces A veces es bueno que los artistas Para que sean leyendas No lleguen al ocaso No lleguen al ocaso De la vida Y no se vea desmejoramiento Natural ¿No? Lo que sé Hay artistas que mueren jóvenes Y son leyendas jóvenes Anteño Molina Bueno Ya lo sabemos Marcó un precedente Y marcó un antes y un después Y hasta ahora no he escuchado A nadie que se asome Ni siquiera que se asome A ver Que lo haga parecido Que ande por ahí Cerquita Puede ser Pero Que se asome En el espíritu En la fuerza En la tersura En los climas Más allá de si estaba Cuarenta minutos Cuarenta minutos Cuarenta segundos Manteniendo una nota O no Todo lo otro Es todo lo otro Que tenía Antonio Molina Así que bueno Si no se aburrieron gente Yo lo disfruté pila Yo lo disfruté pila Así que Ya saben Si quieren Me recomendar Lo que se les antoje Me lo dejan en un comentario Aparte Porque si me lo dejan En el comentario Que vayan a dejar Dando su Su apreciación Acerca de este video El comentario Se oculta Si va con un link Por cuestiones de seguridad De YouTube De nada Nos vemos cuando nos veamos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!